Detectives del equipo Microtráfico Cero de San Antonio en coordinación con el Ministerio Público desarrollaron una investigación tendiente a desarticular organizaciones que se dedicaran a la venta de drogas en pequeñas cantidades en el sector costero. Dicha investigación arrujó resultados positivos, toda vez que en la comuna El Quisco, específicamente en la playa Los Corsarios, se desarrolló la detención de tres personas de nacionalidad chilena, todas mujeres, y la incautación de una variada cantidad de drogas, como son 12,24 gramos de ketamina, conocida comúnmente como TUSI, 15,61 gramos de cannabis y 11 comprimidos de éxtasis. Además, se logró la incautación de 193 mil pesos producto de las ventas.